Ya estamos grabando, ya estamos grabando y en este momento vamos a comenzar con la transmisión en vivo también. Permítanme un segundo. Nuestra página de Facebook de Comunidad Sonidos del Shofar. Aquí estamos conectándonos. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Bienvenidos a todos los que están viendo la grabación en un momento posterior al momento de emisión. Ya estamos en vivo a través de Facebook. Ya estamos grabando. Les agradecemos a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a este programa de revista nocturno que se llama Noches de Testimonio, el cual tiene como propósito el alabar el nombre de Adonai, el exaltar el nombre de Yahweh. Somos personas que seguimos la escritura, estudiamos la Torah o Pentateuco, como lo conoces seguramente, los cinco primeros libros de la escritura, pero lo hacemos con una perspectiva hebrea, con la única que debió haber sido siempre. Pero bueno, si tú te estás conectando por primera vez y no sabías cómo estaba aquí el asunto, eso es lo que hacemos más o menos. Y lo hacemos a través de escuchar testimonios de personas como tú y como yo, que han atravesado por situaciones duras, otras muy duras. Y de lo que se trata es de escucharlas. ¿Para qué? Para que esas voces ya no se queden calladas con esos milagros que el Eterno hizo en sus vidas. Esto es algo que él eventualmente nos puede llegar a demandar, porque sus milagros y sus proezas no deben ser guardadas. Esto es algo muy interesante. Y antes de darle ya la bienvenida formal a la invitada del día de hoy, quiero compartírselos de manera personal, que esto es algo que habíamos comentado en Salmos cuarenta diez. Nosotros podemos ver la base en un segundito, por favor, lo tengo por aquí. Salmos cuarenta diez dice no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ese es el llamado que tenemos cuando hemos atravesado por una circunstancia por demás complicada, reveladora de cambio de vida. Aquella que te hace ver la Biblia y vivirla y a partir de ese punto no solo leerla, sino decir es que yo ya viví eso. Yo ahora lo entiendo. Eso cambió mi ser. Bueno, suficiente de hablar yo. A mí nada más me toca ir llevando un poquito la conversación. Yo soy su anfitrión. Mi nombre es Marco Sánchez de Biblia y Esperanza. Y en conjunto con Comunidad Sonidos del Shofar nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Sean todos muy bienvenidos. Saludos. Esta noche, tercer episodio. Créanme, esto para mí es así como que surrealista. Tiene más de un año que el Eterno puso esta iniciativa en mi corazón y hasta ahora se da. Y fueron muchos factores los que se conformaron. Les doy gracias a mi esposa también, a mi mamá que se están conectando. Y a todas las personas que también nos están viendo. Gracias, Jetsika, por abrirme tu corazón previamente para contarme tu testimonio. A ciencia cierta y te lo confieso, yo me tuve que contener porque tenía que escucharte. Pero ciertamente no quiero adelantar nada. Quiero que tú nos comentes. Jetsika Sánchez es nuestra invitada del día de hoy. Es una hermana que recién ha entendido el principio de las raíces hebreas. Está empezando su caminar, está empezando sus pasitos en raíces hebreas. Pero ciertamente tiene una historia por demás impresionante. Espero que esto sea de bendición. Abba, te alabamos, te bendecimos y ponemos en tus manos todo lo que se vaya a hacer el día de hoy. No es para gloria ni exaltación nuestra, al contrario, es para ti, para que tú seas levantado, exaltado y glorificado por los portentos que haces en las vidas de nosotros, los seres humanos. En el nombre de Yeshua ponemos todo lo que vaya a ser dicho y hecho en esta reunión. Amén y amén. Hermana Jetsika, bienvenida. Perdón por la introducción, pero es un poquito para el contexto de los que nos están viendo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, gracias al Señor, estamos. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno a este testimonio. Y yo les invito, hermanos, posiblemente nos vamos a extender un poquito más de la hora y media, se los anticipo. Pero quédense, porque esto no se lo pueden perder. Créanme, yo ya lo escuché, yo ya escuché el testimonio y la forma en que Elohim se va a presentar a sus vidas es impresionante. Bueno, hermanita, sin más antelación, coméntanos un poquito de cuál es tu trasfondo. ¿Cuál es tu trasfondo? Me refiero, entiendo que tú fuiste primicia en tu familia, una familia de origen católico romano. ¿Ok? ¿Cómo fue esto? Es decir, ¿cómo era tu familia? ¿Y cómo es que tú eres primicia? ¿Y cómo es que sales del catolicismo? Bueno, cuéntanos un poquito, porque ese es el Abrebocas. Bueno, buenas noches. Primeramente le doy gracias a Chen por permitirme hoy compartir mi testimonio con los hermanos. Le doy gracias al hermano Marco, al sonido del sofá, por permitirme también compartir con ellos. Y bueno, mi testimonio es un poco extenso, pero voy a ser breve. Para no aburrirlos. No te preocupes, hermanita, adelante. Yo, mi testimonio comienza así. Desde muy temprana edad siento que el Señor me ha estado llamando. Yo iba a la iglesia católica de niña. Mamá y mi familia son católicos, pero de los católicos que no profesan la fe, sino que creen en un Dios cultural. Y entonces, a medida que fui creciendo, yo me iba todos los domingos, como religiosamente se va a la iglesia. Y oí y veía al Padre hacer los testimonios, pero un día Dios tocó mi corazón para que yo abriera una Biblia. Cuando yo abro la Biblia y comienzo a leer en Éxodo, leí los diez mandamientos y lo primero que dije, uy, pero esto no es lo que hacemos en la iglesia. Eso me llamó mucho la atención. Leí todo el capítulo de Apocalipsis. Eso me impactó. No lo entendí, pero me impactó. Y el siguiente domingo fui y le pregunté al sacerdote que por qué nos hacían adorar imágenes y postrarnos delante de ellas cuando la palabra nos enseña que no debemos de hacerlo. Y entonces, como yo era una muchacha, era adolescente, me dijo que nosotros no estábamos adorando imágenes, sino que estábamos reverenciando. Venerándolas, es lo que dice. Entonces, venerándolas, yo le dije no, porque cuando usted me dice a mí que me arrodille y que le ore y que le hable y que prenda vela, me está haciendo honrarla, me está haciendo adorarla, me está haciendo postrarme. Y entonces Dios dice que no, que eso no se debe hacer, que solamente es con él. Y me salí, ya no fui más a la iglesia de ese día. Wow. Esto fue alrededor de los, cuéntame, según mis notas, 15? A los 15 años. 15 años, a los 15 añitos. Y en estos 15 añitos, digo tú, nada distinto de lo que muchos vivimos en Occidente, que es esta vida del catolicismo por abuelengo. No abuelengo, por abuelengo, porque viene de los abuelos. Nos lo pasan y nada más vamos porque nos llevan, no sabemos nada, no hacemos nada. La cultura. Exacto. Bueno, tú de las pocas personas, la verdad, francamente, que dice, oye, espérame tantito, aquí dice esto y lo cuestionaste y en pocas palabras te dijeron, no preguntes, tú solo cállate, continúa y adelante. Y tú dijiste, espérame tantito, yo no voy con eso, yo me salgo. Eso, eso tiene mucha valía. Luego, entonces, tú me comentabas acerca de una persona. Sí. De la cual empezaste a escuchar la escritura con una perspectiva diferente, no católica. Platícanos un poco. Bueno, tengo un amigo de hace mucho tiempo, le llaman Pitágoras, un muchacho muy inteligente, pero él es cristiano evangélico, sigue siendo cristiano evangélico. Ok. Él me hablaba de la Biblia, él me hablaba de Dios, pero él me hablaba cosas muy extrañas para mí. Claro, en ese entonces, por supuesto. Sí, muy extrañas, muy extrañas, entonces yo, por respeto y cariño, lo oía, pero yo decía que él estaba loco. Yo me reía y decía, no, Andrés, estás loco. Pero hasta el sol de hoy sigue hablándome de la Biblia, me sigue hablando de la palabra, no de la Torah, sino de la palabra. Está bien, está bien. Entonces, me invitó a su iglesia y cuando yo entré a la iglesia, yo dije, uy, esto es una locura. Y yo sé que Dios no es locura, Dios es algo de orden, algo especial. Tal vez, tal vez algo de lo que pasó en la alabanza o algo te, no te, no se te hizo diferente. Dijiste, espérame, no, como que aquí no va. Y aprovecho rápidamente para aclarar un punto para los que nos están viendo y los que están viendo la grabación posteriormente. Nosotros, los principios de fe que tenemos es que toda la escritura es inspirada por Elohim, claro, desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, o como lo entendemos nosotros en raíces de Bereshit hasta Yalut, que la obra del Mashiach, del Mesías a Yeshua, que ese es un nombre real y verdadero, es salva y no necesitamos más. Ok, guardamos mandamientos porque le amamos, tal cual establece Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos y también 14, 21, que habla acerca de esto y muchos más. De modo que nosotros por el principio de mandamientos, ordenanzas, estatutos y la Torah en sí, al amarlo, lo seguimos. Ok, y esto en el entendido de que nunca fueron cancelados. Bueno, pero la sangre del Mashiach es suficiente para tener redención de pecados. Muy bien, ahora sí, continuemos hermanita. Platícame, ¿qué te decía esta persona? ¿Cómo fue este tiempo que empezaste a recibir información de él? ¿Y cómo es esto que en un momento tú llegas a un punto en donde haces una oración que te da una paz que no puedes entender? Pero vámonos paso a pasito, coméntanos estas partes. Mi amigo Andrés, él me hablaba mucho de la palabra, de Dios, me hablaba mucho del infierno, del cielo y de la condición espiritual de las personas. Y entonces me decía que las personas eran las personas que no conocían de Dios, que todavía no habían tenido ese encuentro con el Señor, eran como zombies, vivían un mundo vacío, como como robots. Entonces yo me reía porque yo no lo entendía realmente lo que me quería decir. Claro. Y bueno, pasó tiempos y yo decía, Dios mío, ¿dónde te busco? Porque es que ahí es donde mi amigo Andrés, yo siento que ahí no es porque ahí hay cosas como que muy locas y eso a mí no me agrada. Claro. Yo creo que es como más, como más, como, como, con más seriedad. Ok, un poco más solemne, tal vez menos, voy a decirlo así, menos, menos, menos avivado, menos vivaracho, menos, muy bien, adelante. Y me pasó un momento, pasó un momento de mi vida con mi hermano, que mi hermano menor agarró el mal camino. Y antes de su partida, un mes antes de su partida, este, yo tuve una curiosidad con una persona que llegó al lugar donde yo vivo. Una persona que decía leer Los Caracoles. Ok. Y entonces a mí eso me llamó la atención, aunque yo sé que eso es, eso se llama santería. Santería, si es, es correcto, es hechicería, brujería. Sabía que no es correcto, que a Dios no le agrada eso, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo he escuchado que si leen tabaco, que leen tarca, que leen esto, que, pero nunca había escuchado que leen caracoles. Y fui a donde esa persona, por averiguar curiosidad, que era eso de leer Los Caracoles. Y entre esas, la persona me dijo a mí, mira, ¿qué haces tú acá si tú no crees en esto? Y bueno, yo le dije que, porque quería saber que era eso de leer Los Caracoles. Y en eso de que me dice leer Los Caracoles, me dijo algo que me llamó mucho la atención, que fue lo que me quedó de recuerdo realmente, es que me dijo que tenía la muerte encima, que yo tenía una muerte violenta. Y yo le contesté, mira, yo no tengo plata, a mí no me vas a sacar dinero. Claro, claro. Entonces, como él me vio tan escéptica de lo que me estaba diciendo, este me dijo, bueno, yo sé que tú no me crees, pero si, si yo te puedo hacer el trabajo y no te voy a cobrar, yo pongo todo, me dijo. Y yo le dije, bueno, si tú lo quieres hacer, pero yo no tengo dinero para darte. Y bueno, pasó eso. Y a mí me quedó eso como en la mente, no sé, y tuve un sueño. Y en el sueño, este, hubo una mujer que leía los platanitos naturales. Y cuando estaba la cola, yo estaba en la cola para que me lo leyera a mí también. Cuando yo llegué a mi turno, se le acabaron. Y yo le dije, bueno, pero si tú eres buena en esto, léelo con estos platanitos. No es una tuchí, no sé si conocen esa marca. Entonces, yo recuerdo el sueño que ella me dijo, tú no llegas al 2005. Y yo me quedé, como que, me desperté del sueño y me quedé así. Mi amigo que frecuenta mi casa, André, días previos fue a mi casa y me dice, entra y mira, porque él se pone muy misterioso. Y mira mi casa y me dice, Jessica, aquí está el espíritu de la muerte. Y yo me le quedé mirando y él le dijo, vamos a orar. Yo lo dejé que orara. Me quedé callada. En ese laxo, entre ese tiempo y eso, mi hermano cae privado de libertad. Y duró un mes privado de libertad, pero antes de cumplirse el mes, como el día 28 de mayo, él no tenía quien llevar a la comida y yo tuve que subir a ese recinto. Ok, déjame, déjame te hago una pregunta muy rápido para los que nos están viendo, porque en algunos países este concepto puede confundirse. Ser privado de la libertad puede entenderse como ser secuestrado o, en este caso, caer en prisión. En el caso de tu hermano, cae en prisión por X circunstancias. Y entonces es que tú vas a ayudarle con llevarle alimento. ¿Correcto? Sí. Adelante, perdóname. Y entonces ese día que yo fui, mi hermano tenía 19 años, que yo fui. Yo no sé si era mi temor, mi miedo, por eso era un ambiente muy feo. Las personas de verdad como que se le distorsionan su imagen, su cara, no sé. Yo veía puro monstruo. Para mí la gente era como monstruo. Y inclusive le pasé a mi hermano por el lado y él fue el que me llamó porque yo no lo reconocí. Cuando él me hace sentarme con él en un lugar donde él se estaba quedando, él está acostado y en mi pensamiento llegó fue, Carlos Eduardo de Muertos se ve feo. Eso fue lo que dijo mi pensamiento. Wow. Yo dije, Carlos Eduardo de Muertos se ve feo. Y bueno, me retiré, pero yo bajé con el corazón muy triste, muy triste. Y yo hice una oración en esa noche, fue ese domingo. Yo oré al padre sin tener conocimiento de la palabra, sin tener conocimiento de qué era orar. Pero mi corazón siempre hablaba con él. Y yo le dije a él que, que si a mí me dolía mi hermano, sabiendo que hacía lo malo. Más triste era las personas inocentes que sufrían por causa como personas como mi hermano. Y le pedía a Hashem, en ese entonces le decía a Dios, Señor, si mi hermano no va a cambiar, tácalo de este mundo para que su alma no se pierda. Eso fue el domingo. Ok. El martes a la una de la tarde lo mataron. Le dieron seis tiros. Wow. Porque le dieron la libertad el lunes. Le dieron libertad y al día siguiente alguien va y lo balea. Y lo balearon por un amigo, uno que desea ser amigo de él, llevó a la otra persona. Y entonces lo, lo mataron. Y la primera vez que llegué a la esquina, fue a la esquina de mi casa. Fui yo. Nosotros no lo velábamos ni nada de eso porque no creemos en esas cosas. Pero yo, yo no vivía ya con mamá, sino que vivía con mi, el papá de mis hijos mayores. Yo tenía tanta, tanta presión en el pecho. Yo no sé si alguien alguna vez ha experimentado perder un ser querido. Muy amado. Porque puede perder un ser querido, pero quizás no tengamos ese, esa afinidad. Ese vínculo que pareciera que es parte de tu alma, parte de tu vida. Sí, claro. Y yo, mi suegra, en ese entonces, ella es católica. Ella tenía un yeso de ser que le llaman el lazareno. Una estatua, un monigote. Eso. Yo lo quité de ahí y agarré y prendí una vela. Y le dije a Dios, Señor, yo voy a prender esta vela en representación de que tú eres luz. No como le aprende el mundo, que se le aprende a los muertos, que se le aprende a los santos. No, no. Sino en representación de que tú eres luz. Eso lo hice yo en mi corazón, en mi mente. Ok. Porque sí aprendí de que debemos hablar con él en silencio. Porque él escucha nuestras oraciones, escucha nuestros pensamientos. Es correcto. Y yo tenía en el peso y de verdad que no sé si alguien ha experimentado ese desespero de que algo se te quiere salir. Así es, como algo que te está atorado ahí adentro, que no sabes. Se quiere salir del desespero. Y yo lo único que le dije es, Señor, si te lo llevaste, entiendo que es que no iba a cambiar. Pero si mi alma, si mi hermano está bien, quítame esto que a mí también me está llevando juntamente con él. Mira, hermano. De verdad que yo creo que Dios me dio esa experiencia para que yo pueda hacer de consuelo para otro. En estas circunstancias. Porque cuando yo terminé de orar, yo misma me espanté. Yo pegué un brinco de la silla. Porque yo le dije a él que si mi hermano estaba bien, que me quitara eso. Que a mí también me está atormentando, me está matando. Y eso fue, pero así. Esto se está tardando. Esto se está tardando. Sí. Y cuando yo me percuté de que para dónde se fue eso, para dónde agarró eso que yo sentía, era una paz, como dice la palabra, la paz que Dios da, nadie la puede dar. Solamente Hachén la puede dar. Amén. Solamente en él. Solamente en él podemos hallar esa paz. Esa paz que está muy trillado el versículo, ¿no? De que él otorga esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Pero que pocos realmente la experimentan en algún punto de su vida. Yo la experimenté, hermano. La he experimentado. Yo la he experimentado. Y cuando yo me di cuenta de que yo no sentía nada, yo solamente brinqué de la silla y dije, Dios mío, yo tengo que buscar de ti. No sé cómo, no sé en dónde, pero yo tengo que buscar de ti porque tú existes, tú eres real. Guau. Es. Me pasó el tiempo. Ok. Iba a congregaciones evangélicas, pero no sentía. Una conexión. No sentía conexión. No había esa conexión que se siente. Ok. Y esto te lleva a buscar en otro lado. Esto me lleva a buscar en otro lado. Porque yo buscaba. Yo buscaba. Y yo le decía, ¿en dónde te encuentro? ¿En dónde te busco? Porque en la católica no es. Ahí no. Ahí no. Ahí no es. Porque aunque yo no me congregaba con ningún grupo cristiano, yo leía la Biblia. Me pasó el tiempo, me separé de mi primera pareja. Y al tiempo de, como a los dos años de haberme separado de mi primera pareja, encontré a otras personas. Pero al año esa persona me traicionó y me dolió mucho. Me dolió de tal manera que me hizo perder mi trabajo. Perdí un semestre. Estaba estudiando en la universidad. Perdí un semestre. Y estaba tan afligida que un día iba camino a la universidad y vi una iglesia que decía Iglesia Adventista. Y yo me quedé, eso me llamó la atención. Yo dije que Iglesia Adventista es esta primera vez que veo este nombre. Y algo me dijo, ve, entra. Y fui y pregunté, porque eso era en Caracas. Yo vivía en Vargas, en otro estado. ¿Esto en el país de? En Venezuela. En Venezuela. Ok, ok. Y entonces, cuando pregunté, me dijeron, no, en Vargas también hay sedes. Y entonces la busqué y empecé a asistir a la iglesia. Ok. Y me gustó, me gustó porque cuando yo leo el Éxodo, nos habla de que debemos desguardar el sábado. Amén. Y yo entonces me quedé allí porque esto va con lo que dice la palabra. Mira, me quedo allí. Me bauticé allí. Pero al tiempo de estar asistiendo y asistiendo, yo soy muy curiosa. Yo no me quedo con lo que me dicen. Yo investigo. Bien hecho, hermana. No soy de la que le digo amén a todo lo que me dicen. Amén por eso. Tampoco soy de esas. Yo soy, a mí me dicen que yo soy muy preguntona. Y llegó un momento, que llegó un trimestre, que agarraron el sábado para hablar de Elena de Guay. Ahí es en donde ya la situación no iba a empezar a pintar tan agradable. No, 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 porque de verdad como ahí, yo como que tengo el celo del Señor. Yo digo, bueno, pero si los sábados son para el Señor. Porque ustedes me vienen a hablar a mí de Elena de Guay todos los sábados en un trimestre. Si el sábado es para dedicárselo a Dios. Y otra cosa que también empezó a hacerme ruido, es que yo decía, pero ¿cuándo es que vamos a salir a predicar? ¿Cuándo es que vamos a salir a hablar con la gente? ¿Cuándo es que vamos a tocar las puertas de las casas? ¿Cuándo es que vamos a los hospitales? ¿Cuándo es que vamos para los recintos? Porque ahí dice que tenemos que visitar a los presos. No, nosotros aquí no hacemos eso. Y no, ellos no tienen esa política de evangelización. No. Entonces me alertó las antenas. Y yo dije, muchos vendrán en mi nombre. Pero no son. Y entonces eso empezó como a enfriarme el corazón porque no era lo que yo estaba buscando. Y también me pasó una situación personal con una hermana que decía tener 25 años en el servicio. Y cuando tú eres nuevecito en un lugar, se supone que tú eres el que está necesitando de la leche espiritual. Tú eres el que está necesitando la enseñanza, la guía, el amor, la paciencia, la calorancia, la mansedumbre. Eso que nos demanda el Señor que debemos de alimentar en nosotros. Y pasó algo personal que me alejó de allí, de la iglesia. Me alejó. Y me retiré de la iglesia porque dije, no, aquí no está el Señor porque el Señor no obra de esta manera. Si aquí van, aquí no evangelizan, aquí no predican, aquí le dan gloria y honra a una mujer. Aquí no visitan hospitales, aquí no visitan prisioneros, aquí no hacen más nada sino adorarse ellos en cuatro paredes. Me retiré de allí. Me retiré. Ajá, adelante, adelante. Y comencé a andar sola en ese camino de estar con Dios. Empezaste, empezaste, perdóname que te interrumpa, lo que a veces llamamos ese desierto. Ese desierto. Empezaste a estar sola, te diste cuenta que lo que buscabas no, no te llenaba, no, algo dentro de ti te decía, aquí no estoy yo. No me siento, no siento ahí. Algo no cuadra. Y tú trataste y todo, pero algo te dijo, no, vámonos de aquí. Tú estabas siguiendo un principio que lo enteré, que lo encontramos en la Escritura, en la Besorá o en las Buenas Nuevas. En el español convencional se le conoce como los evangelios y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 7, 7, por ejemplo, o en Lucas 11, 9. Dice, pedid y se os dará y ahí haréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide le es dado. Tú estabas pidiendo, tú estabas buscando. Pero todavía no encontrabas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que sigue? Entras en este desierto. Tú entras en este desierto y yo le decía, ¿dónde te busco? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde me reúno? ¿Por qué? Llegué a creer que si no estaba en una congregación, yo no iba, yo no. No tenías conexión con. No tenía conexión con. Con Elohim, con el padre, ¿no? No pertenecía a nada, a nadie. O sea, que era, yo tenía que estar a jura en un grupo, porque si no, entonces yo no estoy en los caminos de Dios. Porque eso es lo que te hace sentir. Así es. La congregación. Así es. Y entonces, entre ese buscar y no encontrar, llegó un lazo de mi vida en que me enfríe mucho. Me enfríe. Me enfríe, pero en ciertos momentos oraba, en ciertos momentos leía. Y cuando llegó este gobierno que está ahorita instaurado en Venezuela, ahorita estoy residiendo acá en Colombia, en, en, en una zona que se llama Pereira. Ok. Es decir, tú no vives actualmente ya en ese país. Tú saliste de ahí por las circunstancias que llegaron a ese país, que todos las conocemos, desafortunadas y tristes. Y ahorita te encuentras en Colombia. Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, mi papá nos, nos crió siendo comprador de chatarra, de, 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 aquí también le dicen chatarrería. Ajá. Eso es la compra de alivis. Ajá. Y el gobernador que estaba en Vargas, que se llamaba Jorge García Alcalneiro, él mandó a parar todas las chatarrerías. Él tenía, mi papá tenía un local. Y yo iba a hacer, yo me, yo soy docente, estudié en educación. Y entonces yo iba a hacer una casita, pues yo le compré un terreno. Y él me dijo, no, no hagas la casa por allá tan lejos, hazla aquí, aquí en el centro. Yo te doy el local y yo te ayudo. Y yo acepté. Yo sigo comprando, pero de otra manera. Yo tengo mi cliente y eso. Y yo acepté y me dijo, ayúdame y yo, yo te ayudo, me dijo. Y yo acepté porque no lo veía malo, porque todavía nos crió con eso. Ok. ¿Él no era tu papá biológico? No, no es mi papá biológico. Ok. Es mi papá de crianza. Me tiene, tengo ahorita actualmente 46 años y me agarró de 6 años. Ok, de 6 añitos. Muy bien. Y entonces, un buen día llegó la PTJ al frente de mi casa. La PTJ es un cuerpo policial de investigaciones allá. Ok. Seguramente, como en otros países, debe ser algún cuerpo policiaco de la, de las fuerzas judiciales. Sí. Ok. Y me, y tocó la puerta de mi casa. La, la casa donde yo habitaba allá en Venezuela es de dos niveles. Arriba vive mi mamá, mi papá y abajo vivía yo. Y entonces ellos me, 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 me tocaron la puerta y me preguntaron por mi papá. Yo les dije que no se encontraba. Entonces me, me pidieron mi cédula y yo me regreso a buscarla y dejo la puerta abierta y la reja abierta. Cuando entro al dormitorio a buscar la cédula y regreso a los seis funcionarios dentro de mi casa. Yo me quedé tranquila porque yo no la temo, pues yo no estoy haciendo nada malo. Aunque yo sé que irrumpir en una casa sin una orden es ilegal. Entonces empezaron a preguntarme por un cierto tipo de materiales que se habían robado en una compañía que se llamaba, allá se llama Mayupá en una vícola que exporta pavo. Y tenía una denuncia porque había sufrido varios robos del cableado. Y yo le dije que yo no tenía conocimiento de ello. Y me preguntaron por mi papá y le dije, no, él no, él no, él no está aquí. Y yo no sé de eso. Resulta que me preguntan que si yo puedo, ellos me preguntan si podían revisar mi casa. Y yo le dije que sí, que no había problema. Mi papá se seguía comprando materiales de eso. Pero él no fue el que compró ese material que se habían robado. Pero en mi casa, sin yo saberlo, él me había dejado un material. Guardado. Y yo no lo sabía. Cuando los funcionarios lo encontraron, me pidieron que fuese a dar una declaración. Yo le dije que eso no era mío, que eso era de mi papá. Pero sí que yo efectivamente muchas veces le guardaba ese tipo de material en la casa. Porque tampoco voy a mentir si lo he hecho. Y entonces, en ese entonces baja mi esposa, que estaba en donde su mamá con la niña. Mi niña tenía tres años en ese entonces. Y le dicen a él que sí. Le preguntan si él vive ahí. Él dice que sí. Él es funcionario del estado, pero de otro cuerpo policial. Y trabajaba con otra persona del gobierno allí. Y tenía un armamento, su armamento en la casa y sus cosas de funcionario. Y nos pidieron, nos pidieron que fuésemos a la delegación a dar declaración. Y uno accedió porque no estamos haciendo nada malo. A dar declaración. Confiando en, confiando en tus autoridades, claro. Confiando en las autoridades. En esto que nos montamos en la patrulla, entonces, nos esposan. Déjame te interrumpo un segundo. Esto que tú estás describiendo, no es la primera vez que lo escucho. En otras personas de otros testimonios, ya lo escuché. Tristemente vivimos bajo un gobierno corrupto del ser humano. Raíz de la petición que se hizo hace miles de años. Cuando el hombre pidió un gobernador, un rey. Y Elohim dijo, no, yo no te soy suficiente. Yo soy bueno, yo soy justo. Y el hombre dijo, no. Yo quiero un rey como las demás naciones. Y todo esto es consecuencia. Ciertamente, déjame preguntarte. Esto es, según mis notas, en donde inicia lo que tú le llamas un calvario. El calvario mío. Adelante. Entonces, fue un 11 de agosto del 2015. Los esposan. O sea, tú dices, espérame tantito. Pues si yo voy a dar una declaración. ¿Por qué me estás esposando? Entonces, me dice, yo le pregunté, ¿por qué me estás esposando si me estás pidiendo que vaya a dar una declaración? Me dice, no, porque es lo reglamentario. Es el procedimiento. Tú me estás deteniendo. Eso no es reclaración. Eso es una detención. Entonces, me dicen, no, porque es por prevención. Y yo, bueno. Nos esposaron. Nos montaron en la patrulla. Resulta que nos dicen, se ponen a hablar entre ellos adelante, porque era una patrulla doble cabina. Se ponen a hablar de ellos adelante y dicen, le dicen a mi esposo y a mí, dime quiénes son los otros que compran y yo los suelto. Entonces, mi esposo le dice, pero ¿cuántos tenemos nada que ver con esto? O sea, el que compra es su papá y los vecinos. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces, bueno, dime quiénes son. Y nosotros resultamos. Resulta que en la inocencia, y mi esposo siendo funcionario, le dice, bueno, yo te voy a decir quiénes son las otras personas que compran por aquí para que nos suelte. Resulta que cuando nos separa enfrente de una de las casas donde otra persona compraba, se para otra patrulla detrás de la de donde estábamos nosotros. Y en mi casa sacaron dos sacos a medias. No eran dos sacos full, sino dos sacos a medias. Uno contenía cableado y otro contenía bronce. Resulta que ellos estaban pasando un material. Yo en ese momento no sabía qué era lo que estaban pasando. Estaban pasando material de una patrulla hacia otra patrulla. Cuando nos llevan a la delegación que nos bajamos, bajaron once sacos. Once sacos completos de material. De material. Se los incautaron a ustedes. No. Perdóname, no se los incautaron. Se los adjudicaron a ustedes. Sí. Y cuando nos adjudican ese material, el material que está en los otros sacos, eso se llama... Allá no sé cómo, aquí no sé cómo le dicen, no sé cómo le dicen a ustedes, pero las guayas de contención de electricidad, que son gruesas. Son placas, son unas placas, son unas placas de cables de alta tensión. Ajá, cables de alta tensión, eran esos cables. Y dicen que eso lo encontraron en mi casa. Cuando no era cierto. No era cierto. Y yo le dije, no, pero eso es mentira, tú sabes que eso es mentira. Tú en mi casa encontraste fue esto y esto. Eso yo ni siquiera lo he visto. Y una funcionaria me dijo, cállate que aquí los detectives somos nosotros. Entonces, empezó mi calvario. Ahí. Porque el lunes me llevaron a la delegación. Y resulta que me dijeron, bueno, si tu papá viene, te soltamos a ti y a tu esposo. Y pasó el lunes, y pasó el martes, y pasó el miércoles, y pasó el jueves. Y no llegó nunca mi papá. Y yo dijeron, bueno, entonces te tenemos que inculpar a ti. Wow. Alguien es culpable. Alguien tiene que ser culpable. Entonces. Y yo le dije, ajá, adelante, adelante. ¿Cómo me van a culpar a mí de algo que no es mío? Y le dije, si yo tengo un delito, yo lo acepto. Pero eso no es mío. Y eso que ustedes están colocando allí no es mío. Eso lo metieron ustedes en una patrulla de una para otra. Y ellos dijeron, aquí los detectivos somos nosotros. Y nosotros hacemos el expediente a nuestra manera. Ja. O sea que, en pocas palabras, te vas a molar. Sí. Porque ya no usamos otras palabras, ¿verdad? Pero si usaron otras palabras realmente. Así es. El viernes en la mañana. Dicen, no, tienen que presentarlos ya. Porque ya la. Todo era ilegal. Ya el proceso realmente era ilegal. Porque si es legal, te tienen que presentar a las 72 horas de haberte detenido. Fue legal porque entraron a mi casa en allanamiento sin una orden. O sea, todo el proceso en sí es ilegal. Y ya siendo ilegal el proceso, se cae todo lo que se llama. Todo su caso. Su expediente. Allá en Venezuela eso no importa. Allá no hay ley. Realmente allá no hay ley. Allá la ley es el gobierno. Y entonces, uno de los funcionarios dice estas palabras muy fuertes. Estos están jodidos. Guau. Y yo me quedé así impresionada, ¿no? Cuando nos llevan al tribunal. Está un fiscal y se me queda viendo. Y me dice, ¿tú eres docente? Digo, sí. Y se me quedó mirando. Y agachó la cara penada porque se le vio la cara penada. Pero yo no entendía qué estaba pasando. Y entonces me dice, mira, te vamos a dejar detenida porque te vamos a acusar a ti. De, de, de este delito. Y yo le digo, pero ¿cómo mandan cosas a mí de algo que yo no estoy haciendo? Y de algo que no me pertenece. Entonces me dice, sí, pero es que hay una orden. Y todas las personas que estén comprando este material deben de quedar detenidas. Yo le digo, bueno, sí está bien. Yo lo reconozco. Yo ayudo a mi papá. Le dije, yo sí lo ayudo. Y si tengo un delito, yo lo reconozco. Pero ese material ni es mío, ni soy yo la que compro. Yo siempre llanamente se lo guardo en mi casa. Entonces yo acepto esa responsabilidad. Y empezó mi proceso ahí, hermano. Esta, esta parte, tengo un segundito. Y esta es una de esas cosas que nos pasan a muchos de nosotros, ¿ok? Así como nuestra hermana Jetsika tiene otros testimonios adicionales a este que está compartiendo. Así como mi esposa Andrea, que nos acompañó en la, en el, en el episodio anterior. Y un servidor, tenemos otros que en algún momento más adelante nos gustaría compartir. También, pero no queremos acaparar el micrófono. Hemos ido aprendiendo que las autoridades de los hombres son bastante falibles. Y que ahí debe aplicar el versículo que encontramos en la escritura que dice. Mansos como palomas y astutos como serpientes. Sé manso, pero lee. Sé manso, pero infórmate. Sé manso, pero conoce las leyes de tu país o del país en donde te encuentras. Tus derechos, hasta dónde y con quién. ¿Por qué? Porque el enemigo puede echar mano de esa ignorancia. Y ciertamente podemos caer presas, ser presa, perdón, de circunstancias de esta índole. En este caso, tu inocencia, tu buena voluntad, un buen corazón, te llevó inclusive a admitir frente a un juzgado, frente a un juez, que tú tuviste parte colateralmente en esto. Y todas estas cosas las ocupan estas personas para torcer más aún la ley de lo que ya las torcieron y poder hacer sus tejes y manejes, decimos en México. Todas sus cosas turbias. Y creer que van a ser sin culpa. Pero eso llegamos más adelante. Esto que tú estás comentando, este fiscal te dijo, te vamos a inculpar aunque tú no lo hayas hecho. Esta orden viene de arriba. Viene de más arriba. Y yo me acuerdo, tengo en mis notas que me dijiste que te dijeron que esta orden venía desde lo más alto. Y que por ello, del gobernador de esa región, y que por ello entonces tú tenías que quedar presa. Esto es muy fuerte porque ciertamente la impunidad en muchos lugares está a todas luces. Más nosotros vivimos bajo la autoridad de aquel que creó todas las cosas. Sin embargo, hay veces en que en este proceso nos permite atravesar cosas durísimas. Cuéntame de estos cinco fiscales y de este falso delito. Tú atravesaste por cinco fiscales, no solo uno, por cinco. Y te imputaron un falso delito y que eran estos asuntos que te decían ellos. Estas falsas razones, huecas razones por las cuales no querían llevar tu juicio. Cuéntame. Bueno, entonces pido un abogado y el abogado me dice, quédate tranquila que esto se sueltan rápido. No se pasa porque hay mucho alboroto por las cuestiones de la electricidad. Y tú sabes que al gobierno alguien tiene que echarle la culpa. No son ellos la negligencia de ellos, sino alguien es culpable. El pueblo es culpable, pero ellos no. En lo que esto baje, te sueltan, me dice. El fiscal me dijo que me quedara tranquila, que lo que pasara me iban a soltar. Y yo me quedé tranquila. No, esperen los 40 días que dan legal para acusación o si hay algo que te incrimine. Disrimine, esperen los 40 días, esperen los dos meses, esperen los tres meses. ¿En dónde esperabas? Hoy en día lo puedo decir que por la misericordia de Dios, me permitió estar en un recinto policial de retención preventiva. Ok. Es un centro de retención preventiva para mujeres y para menores de edad. Ok. No te mandaron a prisión. Era un lugar de detención, pero no era la prisión como tal. No era. Ok. Pasó el tiempo, 40, dos meses, tres meses y luego. Cuando pasó el tiempo y pasó el tiempo. No, mira, cada cierto tiempo te dan la cita para que te vuelvan a atender. La audiencia, le llaman la audiencia. Ajá. Cuando llegaban, cada tres meses la audiencia. Mira, no, el fiscal no vino. No te van a atender. Tres meses más de espera. Mira, volvió a llegar la fecha. Mira, no, cambiaron al fiscal. El fiscal, el fiscal suelto este caso. Tres meses más. Y así se me llegaron 15 meses. Cinco. ¿Cuáles? 15 meses. Un año y tres meses. Esperando que me atendieran. Que se entienda para los que nos están viendo. O sea, estuvo, ya llevabas un año y tres meses detenida. Un año y tres meses en una prisión que no es oficialmente, pero de todas maneras tú estabas detenida. Había barrotes en los lugares en donde tú estabas. No podía salir. No había un proceso, fue ilegal, todo inventado, fabricado, manipulado y tú sin culpa caes ahí. ¿Qué pasa después de este tiempo? Porque tú me hablabas acerca también de que hubo un trato en donde te ofrecieron liberarte a ti o a tu esposo. Algo, algo. ¿Quieres platicar esto? Hubo un momento entre esos, es el acto de 15 meses. Mi esposo estaba detenido también en otro recinto, pero para masculino. Y como él era trabajador, empleado de una persona que actualmente sigue ejerciendo cargos políticos allá. Ok, no, vamos a evitar los nombres de cualquier persona. Ajá, pero ok, ¿esta persona sigue ahí? Hicieron un trato con él, pero que yo tenía que quedarme. Y él aceptó el trato. Lo sacaron a él. Y a mí me dejaron privada. Y que no se podía acercar a mí. Él hace un trato con las autoridades para obtener su libertad en razón de que tú pagaras. Sí. Ok. Ok, aquí no estamos para juzgar a nadie. Sí, simplemente es algo que muchos de nosotros podríamos no entenderlo. La verdad, podríamos no entenderlo. Sin embargo, insisto, no juzgamos las acciones de las demás personas. Pero esto no debe haber sido nada sencillo para ti. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te enteras de esto? Mi refugio, mi fuerza, mi paz. Tu soporte, claro. Mi soporte. Momento, hermano. Sí, claro que sí, no te preocupes. Entonces, algo que vale la pena recalcar a todos los que nos están viendo y los que van a verlo posteriormente. El objetivo del programa no es ser amarillistas. No, no, nunca queremos que sea eso. Solo queremos tratar de, en la medida en la que los que deciden abrir sus corazones a este pequeño foro, ir tratando de llevar la conversación para que se explique la historia lo más que se pueda. Pero aclaramos algo, siempre un servidor se contacta con cada uno de los que van a participar y siempre preguntamos qué parte del testimonio decides omitir, qué parte por X o Y circunstancias que son muy respetables, no deseas que se mencionen. Y solo es el afán de que entendamos las pruebas y tribulaciones por las cuales Elohim nos lleva al fuego, entendiendo que necesitamos ser pasados por ahí para ser purificados. Así como el fuego necesita ser quitado de la escoria, nosotros igual, y lo digo con temor y temblor, porque me ha tocado mi parte. Pero esa es la razón. Lo quise aclarar para que no se confundiera a veces las preguntas que un servidor hace y a veces cómo intentamos llevar la plática. Adelante, hermano. Bueno, este fue mi refugio. Amén. Agarré mi Biblia Reina Valera. Me la regaló un hermano armentista. Ok. Que me visitó en algunas oportunidades. Y yo me refugiaba aquí y yo le decía a él, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Qué hago yo en este lugar? Si yo he tratado siempre de ser una persona correcta, si he tratado de ser una persona honesta, he estudiado, he tratado de salir adelante, he tratado de formar en mis valores. ¿Qué hago yo en este lugar? Porque yo estoy aquí. No lo entiendo. No lo entiendo. Y lo más triste de ese es que yo no tuve familia. A pesar de tener manos, mi mamá no podía porque mamá es una persona que se ve en neurisma y no trabaja en su competencia física. Ok. ¿Te quedaste sola? Me quedé sola por parte sanguínea. Tremendo. Tremendo. Todos los que eran con lazo de sangre no quisieron saber nada de ti en ese momento. Tuve una hermana que me ayudó mientras mi cuenta tenía dinero. Mientras tuvo dinero. Después que se acabó, se acabó la ayuda. Después tuve un hermano que una sola vez fue a visitarme y me dijo, tú estás ahí por diablo. Te juzgó. Es duro cuando ciertamente a veces nuestra familia nos juzga. Claro, y no estamos exentos, que quede claro. Nosotros muy probablemente lo hemos llegado a hacer en más de alguna ocasión. Ciertamente es quebrantador porque entendemos y en nuestro corazón está el lazo, como bien lo dijiste, de que quisiéramos que ellos siempre estuvieran ahí por nosotros, ¿verdad? Viene este, esta etapa muy, muy dura, muy, muy dura, este, y háblame de un poquito de estos siete abogados. Tu situación era por demás precaria. ¿Qué pasa con estos siete abogados de los que me platicabas? Que cada vez que agarraban mi caso y iban al tribunal y volvían a mí, me decían, no te podemos ayudar porque tú estás presa por maldad, no por delito. No te podemos sacar, no es cuestión de dinero, no es cuestión de legalidad, sino que no te van a soltar. No te voy a quitar tu dinero porque yo no te puedo sacar. Los fiscales que agarraron el caso lo soltaban hasta que llegó uno que se quedó con el caso. Y cuando por fin me atendieron porque hubo un fiscal que se quedó con el caso, que sí quiso quedarse con el caso porque los demás lo soltaban. Yo creo que la ética o la moral no se los permitía quedarse con el caso. Claro. Hermano, ese fiscal que llegó, fiscal nacional de la república, no era fiscal, estaba. Alguien todavía más arriba. Más arriba. Y le digo literal, parecía el demonio en esa sala. Tremendo. Me hizo el estudio, el perfil, como que tú eres una delincuente. Y cuando me dieron el turno de la palabra, yo le expliqué la situación. No sé si Dios le tocó el corazón, no sé si la parte o Dios le tocó el corazón para ponerlo más duro, porque Dios también endurece los corazones con propósitos, por supuesto, para glorificarse. Sí, es en algún momento, correcto. Y entonces él me dijo. Yo no te puedo sortar. Yo no te puedo cambiar el delito. Porque si yo te cambio el delito, te sueltan y si te sueltan, a mí me votan y yo tengo tres hijos que mantener. Abiertamente te explicó cómo estaban las cosas y eso solo añadía aún más pesar a la situación que estabas experimentando. Ciertamente, para los que están viendo ahorita el testimonio, puede ser abrumador, por supuesto, por demás, por supuesto abrumador, pero por supuesto hubo momentos de refrigerio, ¿correcto? Bueno, cuando tú pasabas este tiempo ahí, la escritura, esa Biblia fue tu baluarte, fue tu escudo, fue tu reposo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo comencé a leer la Biblia todos los días y hablar con él y hablar con él. Y en el transcurso de estar ahí, cuando llegué, como al mes, a mí me llegó un mensaje, tenía un teléfono. Y me lo mandó una tía mía que es cristiana. Y me, el mensaje era donde te lleva la voluntad de Dios, su gracia no te desampara. Y hermano, yo hoy puedo entender mi proceso y puedo decir que Dios utilizó ese proceso, pasarme por el fuego, porque para mí fue un fuego por lo que yo pasé. Fueron 39 meses que yo viví encerrada por algo que no hice, alejada de mis hijos, abandonada de mi esposo, muy, muy, muy atacada por cuanto personaje estuviese alrededor mío, bien sea de índole, compañeras que estaban allí, también privadas de libertad, funcionarios que laboraban allí. Fue muy, muy, muy opresivo en estar allí. Este tiempo que tú pasaste sería muy largo el que platicáramos acerca de todos los detalles que tú viviste y de todo lo que sucede. Pero me destacó algo que tú mira, voy a poner, voy a poner de ejemplo a Rab Shaul, lo conocemos en la Biblia como Pablo. Él, en algún punto, y estoy parafraseando la escritura, dice, yo he sido ejercitado en todo. He estado libre, he estado preso, a punto de morir, he sido apedreado, llevado al calabozo, tenido recursos, he estado en pobreza, pasado hambre, estar saciado, ser náufrago. Dice, y en todo he aprendido a contentarme. Eso se lee bien rápido y se lee bien fácil. Pero es hasta que estás en el fuego y que le suben a la temperatura, hasta que entonces Elohim empieza a probar el corazón y dice, hay una frase muy bonita, muy bonita, que a mí me gustó y desde el tiempo de lo que yo compartí en testimonio me la apropié. Déjenme ver si la recuerdo bien. Decía algo como esto, Elohim no hace pasar a sus mejores soldados por las pruebas más duras, sino que él forja a sus mejores soldados a través de estas. Es decir, él por alguna razón permite que personas como tú, como yo, y es que es la verdad, no a todos les pasan estas situaciones. Y como podemos encontrar en la Escritura, ¿Quién pecó? Este o sus padres para ser ciego de nacimiento. No, ni los unos, ni el otro. Esto era necesario que aconteciera para que en este día la gloria de Elohim fuera exaltada. Pero esa persona llevó años estando en ceguera. Elohim es un Dios, un Elohim celoso. No comparte su gloria con nadie y cuando escoge, escoge bien. Pero el ser escogido por él conlleva prueba a veces y me da temor decirlo. Tú fuiste pasada, pero todo esto fue por una cosa. Tú hiciste un comentario acerca de esta celda en la que te encontrabas. ¿Cómo era? ¿Encontraste contentamiento y belleza aún en este sitio? Descríbenos brevemente cómo era este lugar. Bueno, a pesar de que estaba privada de libertad, realmente estaba como en la parte donde yo estaba. porque eso eran tres niveles, una estructura de tres niveles. En el nivel de abajo es como la parte donde están los dormitorios de los funcionarios que trabajan allí, donde está la cocina, donde están dos, ellos le llaman dormitorios, que son para aquellas personas que suelen ser privadas de libertad y son familiares de funcionarios o de personas especiales. O sea, celdas para gente con privilegios. Con privilegios. Ya sea dinero, influencias o algo. Te voy a meter ahí, pero vas a estar como en tu casa técnicamente, pero ante la ley, ante la gente afuera, tú estás en la cárcel. Sí. Ok, ¿cómo era este sitio? El segundo nivel estaba compartido con unos calabozos para celdas para masculinos de otro cuerpo policial porque le estaban haciendo el de ellos, el de los PTJ, el 6CPC. Le habían anexado, le habían prestado allí a ese cuerpo policial un espacio y el último piso era compartido para los adolescentes y para las mujeres. Ok. celda para mujeres y celda para adolescentes. Tú estabas hasta abajo, en la planta baja. En la planta baja. ¿Cómo era la habitación por llamarlo de una manera en donde tú te encontrabas? Era una habitación de 6 metros, de 6 por 3. Ok, 18 metros cuadrados, correcto. Donde había 6 ventanales cada una de 3 metros. Wow. O sea, una celda con ventanales más grandes de los que yo tengo en mi casa ahorita. No estoy aminorando la situación, que quede claro para los que nos escuchan. Simplemente estoy viendo como la gloria de Elohim, aún en esas circunstancias, le permitió a nuestra hermana Yetzica tener un lugar que tenía ventanales. Aún con barrotes, me queda claro. ¿Qué más veías a través de este sitio? Bueno, en ese sitio extremadamente yo veía el cielo, veía las plantas, veía el mar, veía las estrellas, la luna, veía la vía pública y podía conversar con mi hijo siempre que podía pararse al frente. O sea, tú alcanzabas a hablar con tu hijo desde ahí. Ver el mar, ver el, 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 los pastos, el cielo, el cielo estrellado en la noche, dentro de toda esa experiencia horrible, Elohim te decía, de todas maneras sigo aquí, mira, qué es lo que, adelante, una vez que le, allá le llaman Cristo fue, porque el sonido que emite es ese, pareciera que dijese Cristo fue, Cristo fue, todas las mañanas, a las seis de la mañana estaban cantando esos pajaritos en los árboles, ok, qué interesante, dentro de, dentro de estas circunstancias, que, perdón, situación que tú viviste, obviamente por efectos del testimonio y de, de los que vayan a estar viendo, no podríamos platicar muchas de las cosas, porque una, pues, pueden ser muy gráficas o muy duras, pero digamos que tú me comentaste que sufriste escarnio, eso es burla y exhibición públicamente, intentos de abuso, golpizas, fuiste encerrada en celdas de castigo y a veces hemos visto películas en donde esto pasa, son lugares en donde a la persona se le maltrata, se le tortura, se le priva de sueños, se le priva de alimentos, se le priva de luz solar, tú atravesaste por todo esto a lo largo de este tiempo, correcto? esto te lleva en algún momento a quebrantar tu espíritu y decir ya no puedo más, ya no quiero, ya no quiero seguir luchando y si tú eres esto, cuéntanos. Bueno, llegó un momento en donde que fue a los 18 meses de estar privado de libertad, me dijeron en la audiencia y yo tenía que asumir por cinco años y me daba la libertad en tres meses que no me fuera a juicio porque lloró, o sea, ya yo estaba asistenciada y yo no asumía, me iban a dar 12 años. Ok, para los que no estén, para los que no no conozcan de esto rápidamente, el asumir significa que nuestra mana Yetzica dijera, sí, yo soy culpable de esto que me están diciendo, o sea, que tú te echaras y aceptaras ese cargo y si no lo hacías te metían 12 años, pero que si lo aceptabas iban a ser solo 5 y tú ya llevabas prácticamente 18 meses, un año y medio. Ok, adelante. Y yo vamos a dar una semana para que lo pienses. Obviamente esa noche yo lloré mucho y yo le dije al Señor yo no aguanto más y tengo mucho miedo. Son, son historias desgarradoras las que a veces escuchamos, hermanos, a veces insisto nuevamente en la escritura, vamos a darte un momentito hermana, a veces en la escritura leemos las cosas muy rápido y le pasó esto a tal persona y pasaron cuatro años y no nos ponemos a pensar todo lo que vivieron, simplemente nos enfocamos en lo que sigue, ¿qué versículo sigue? ¿Cuál es la parte que viene? ¿Cuál es la parte rápida? ¿Cuál es el fin? ¿Qué pasó? ¿Vencieron en la batalla? Pero hubo muerte tal vez, hubo dificultad, todo esto va forjando el espíritu de una persona. Hermana, cuéntanos ¿Cómo es que tú te entregas a Elohim en ese aspecto ya en ese momento? ¿Cómo bajas las manos y le dices ya no más, tú eres y tú estás en control? Yo estaba luchando humanamente buscando mi libertad aunque a pesar de que yo no hablaba con él leía la palabra yo buscaba mi libertad y cuando me vi como que no tienes para dónde agarrar yo dije ya no aguanto si esta es tu voluntad yo lo acepto solamente cuídame cuídame de mis hijos dame la fuerza y dame la paz para el tiempo que tenga que esperar y bueno si yo pensé que la cosa era fácil se pusieron más ruagas normalmente así es porque en ese momento es que entonces todas las personas al ver en ti el ruag todas esas personas influenciadas por entes demoníacos desafortunadamente a veces a las personas les da miedo decir eso es lo que es una persona no es mala por naturaleza tenemos una tendencia a hacer el bien una tendencia a hacer el mal y nosotros en nuestra voz escuchamos las sugerencias y tomamos decisión cuando tú haces esto recuerdo que me comentaste voy a tratar de sumarizar algunas cosas para ir en el testimonio un poco más allá recuerdo que a raíz de esto empiezan a visitar unos grupos cristianos bueno lo hacían de manera frecuente tú es que entonces empiezas a acercarte con estos grupos en estas visitas y empiezas a participar pero como dices no se volvió más fácil sino más complicado porque entre más participabas entre más intentabas hablar esas compañeras de celda se ponían peor contra ti eran más corpulentas te humillaban te hostigaban te humillaban ¿cómo es? ¿cómo fue eso? resúmeme un poquito esa parte bueno siempre estuve acompañada en ese lugar con otras mujeres y al parecer algo decía que perita de boxeo blanco fácil todo lo que tú quieras qué bueno que lo tomes ya con humor eso es muy bueno traías un parecía que trajeras una etiqueta de pégame estoy disponible pateame injúriame búrlate de mí porque de todo de todo me pasó hermano de todo desde que me querían me golpearon me robaron me robaban me robaban mis alimentos me molestaban cuando yo dormía me 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 decían la cama y me decían que te vas a quejar me me pasaban por el lado y me decían cosas como para que yo reaccionara me decían palabras horrendas cosas horribles me metían en problemas entendamos que estas personas pagaban de alguna manera para tener privilegios de muchas formas ok privilegios personales privilegios íntimos privilegios de alimentos de vicios de excesos y tú por la mano de Elohim tú personalmente nunca diste un centavo y te mantuvieron ahí porque la mano de Elohim se movió a través de esta tía tuya ¿es correcto? tía de mis hijos una cuñada tía de mis hijos ok esto les molestaba aún más que tú estabas ahí horrible y decían que porque yo estaba ahí si yo no pagaba que si hay yo ahí que tenían que mandarme para arriba en el lugar donde estaban las demás privadas de libertad inclusive habían hacían hasta lo imposible para sacarme me metían en problemas inventaban cosas se confabulaban contra mí para que me castigaran para que me mandaran arriba hay una parte en la escritura que dice y voy a parafrasearlo no teman no se atemoricen no desmayen no desfallezcan cuando aquellos que hablan contra ustedes mentiras y hacen escarnio de sus vidas los injurien los exhiban porque al hacer esto ustedes gran recompensa acumulan en los cielos esto solo aquellos que atravesamos por cosas similares podemos entenderlo porque lo vivimos y es hasta el momento en el que la prueba pasa que puedes ver el tiempo atrás y decir wow es que si yo pasé eso y fue duro pero en el momento te quema y te cala hasta los huesos llega un momento nuevamente en donde tú después de este tiempo de los grupos cristianos se te impide nuevamente hablar con nadie de la escritura se te dice ya basta deja de hacerlo porque si no me vas a meter en problemas el de la prisión te dice ya no sigas con esto y te callan en ese aspecto y viene una nueva prueba esa nueva prueba es va a haber un traslado como es esto de que va a haber un traslado es decir esos traslados era vamos a pasar a personas de este lugar que está que o que es muy amable en comparación con una prisión formal y las vamos a llevar para allá a ti te informan de que va a haber un traslado y te empieza a temorizar el enemigo te empieza a oprimir a oprimir como es esto bueno resulta que porque donde yo estaba es un lugar preventivo o sea ahí no es para que se queden las personas es para que si van al tribunal es el lugar donde las tienen entonces van al tribunal cuando las traen de otros estados no es para que paguen condena ni nada mientras son procesadas cuánto se supone que la persona tiene que pasar ahí en una situación correcta cuando llegas por primera vez los 40 días 40 días si quieren ellos puede ser que dures dos días ok y dos días o tres días cuando te traen de traslado de la cárcel de mujeres ahí porque ese es el lugar donde las reciben para que puedan ir al siguiente día o el día que les corresponda a la audiencia a la audiencia claro ok adelante y entonces pero ya tenían como estaban viciados y dejaban personas allí porque dinero claro claro viene esta advertencia este no es advertencia este este miedo que quiere meter el enemigo nuevamente de este traslado cuéntanos entonces resulta que llegó una orden de traslado y el custodio de rango de allí que era el encargado él no dijo nada abajo del traslado pero arriba tenía que decirle porque tenía que avisarle a las personas que se necesitan cosas para poder hacer el traslado y cuando está nombrando en la lista actualmente mi nombre está allí y una de las que está arriba tenía amistad con una de las que está abajo y la llama y le dice que a mí me van a trasladar eso fue una semana muy tensa para mí muy tensa porque las compañeras que estaban en ese entonces empezaron a buscar en internet cómo eran las cárceles de Venezuela dónde eran cómo quedaban qué qué tipo de si eran libres si eran cerradas y ese era el tema de de todos los días y yo en mi temor lo que hice fue llorar primeramente cuando me enteré lloré me monté mi cama me volteé hacia la pared y lloré y le dije a él que si esa era su voluntad que me cuidara pero que yo no quería porque si aquí me daba mucho miedo hay que ser peor porque eso si es una cárcel claro y después que oré hablé hablé con una persona me dijo que me quedara tranquila y me dijo no voy a decir nada quédate callada y pasó la semana y pasó la otra semana llegó la fecha del traslado y todas en las expectativas porque pensaban que yo me iba todas querían todas querían que te largaras de ahí que te fueras que te llevaran ya a este otro lugar y tú orabas orabas y esperabas que duro y que pasó pasó el traslado y todas se quedaron como calladas nadie preguntaba pero fue como un silencio como el silencio de los leones que debió haber escuchado el profeta Daniel cuando fue lanzado al foso sí y qué pasó aquí y todas por la incógnita hasta ciertos funcionarios también pero yo no decía nada porque a mí me dijeron que me quedara callada y resulta que un día como después de la semana algo así hay una persona de arriba que tenía privilegios de bajar porque era la mitad de los funcionarios que ciertos funcionarios practican religiones esotéricas entonces eran muy amigos todos los que todas aquellas mujeres que practicaban eso y todos eran una familia es decir dentro de la prisión y dentro del gobierno lo sabemos bien eso se estaba empezando a permear en muchos gobiernos que Elohim reprenda esos demonios pero al mismo tiempo sabemos que es parte del plan porque todo va en decaimiento pero a lo que voy es a que la hechicería la santería esto es lo mismo pero son diferentes maneras se está permeando en los gobiernos y están ofreciendo a los gobiernos con rituales demoníacos en plazas públicas gobernadores presidentes tú me estás diciendo que entonces ahí muchos de ellos eran así y entonces tenían privilegios y la persona me dice yo yo nunca había tratado con ella y ella entra a la habitación y me dice se me para en la cama y la agarra así y me dice yo necesito hablar contigo y yo me asusto porque como todos me meten en problemas yo me asusté y yo digo mi hora en que me metieron y yo le digo ah dígame no pero ya va y se sienta en frente de mí yo estaba en una litera yo estaba en la parte de arriba y ella se sienta en frente de mí y se me queda mirando y me dice de repente ¿qué hiciste? yo en el primer momento no entendí cuando me hizo la pregunta ¿qué hice? yo le digo ¿qué? ¿qué hiciste? me dice ¿con quién hablaste? ¿cuánto pagaste? ¿cuánto te cobraron? y yo le digo ¿de qué me estás hablando? chica para que no te trasladaran ese tema nadie lo había tocado y todas estaban así sí, 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 sí y yo me sonreí y yo le dije nada hablé con Dios tremendo tremendo, tremendo ¿y qué dijo? me quedó mirando así como deja tu burla deja tu no chica en serio te estoy diciendo en serio que eso fue lo que hice hablé con Dios está bien pues no me digas nada te estoy diciendo ¿cómo quieres creer? pues eso tampoco le gustó mucho a mis compañeras porque todas eran santeras espiritistas y la que no era santera o espiritista era romana ya sabes que por mi culpa por mi culpa que yo por mi bien y me lo decía yo soy católica romana apostólica así es y muchas cosas no te trasladan te mantienen ahí y viene entonces un un momento en el que vas viendo como ciertas personas que estaban contigo van dejando esa celda se van yendo por una u otra circunstancia y llega un punto en el que tú dices en en tus adentros que no me vayan a dejar con esa persona que no me vayan a dejar con esa persona que no me vayan porque no me gusta esta persona es muy mala y qué pasa había llegado una persona ella estaba en la le dije que había dos habitaciones se recuerda que había dos dormitorios cuando ella llegó la habían dejado en el otro dormitorio pero como se fue reduciendo las personas que fueron saliendo o o fueron trasladadas fuera de qué razón entonces dijeron que iban a a juntar un dormitorio a las personas y yo le decía Dios mío no me dejes con esa señora que no me dejes con esa señora que no me dejes con esa señora que era mala porque esa señora había pagado y hacía muchas cosas malas y como era de plata porque es extranjera y manejaba dólares lamentablemente el ser humano eh allí en ese lugar es muy corrupto y entonces a mí yo estaba atemorizada porque ella metía además de una en problemas es más yo sin estar en su dormitorio me mandaba a encerrar que no me dejaran salir que no saliera yo estando en el otro dormitorio y resulta que me pasan al dormitorio con ella y estaba aterrorizada y atemorizada porque yo conocía ya el personaje no le gustaba que que se viera televisión no le gustaba nada todo le molestaba todo le incomodaba y poco a poco pues saliendo las que estaban las que estaban y me terminé quedando yo sola con ella en esa visitación justo lo que no pedí o sea lo que pedí que no pasara te pasó me dejaron sola con este personaje y hubo un lazo de dos meses pero ya señor en ese momento ya estaba más como más entregada a él y más entrenada a él y yo sabía que era proceso ya no ya ya yo no tenía la mente en que yo estoy frío de libertad en que pobrecita yo no 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 sino que esto es un proceso y yo tengo que pasar esta prueba hubo algo que tú permitiste papá y ya no hay reclamo ya hay conciencia de que esto eventualmente puede acabar será cuando tú digas y mientras tanto dame la fuerza para seguir adelante ¿correcto? ¿cómo es esto de que tú empiezas a tener esta relación con esta persona y le empiezas a predicar un poco a ella y el efecto que causa y gracias a todos los que están todavía con nosotros y a los que nos están viendo todavía en vivo vamos perfilándonos vamos perfilándonos para el final del testimonio pero ciertamente no queremos no queremos recortar nada de la historia que forme parte de la obra de Elohim ok y aún así omitimos muchas cosas y al final nuestra hermana chica por supuesto nos va a platicar un poco de manera breve cómo es que llega a las raíces hebreas porque pues también eso es algo que queremos saber pero bueno vamos ya vamos perfilándonos no se preocupen cuéntanos qué pasa con esta persona esa persona es extranjera su mamá es pastora una oveja descarriada como se dice normalmente ¿no? y ella un día me presenta a su mamá eso me lo contó ella a mí yo con su mamá no hablábamos con su mamá no habla español sino que habla inglés cuando la señora le dijo a ella que yo era una mujer de Dios y entonces ella se echó a reír pues ella es una diabla y aquí todo le dicen diabla probarme después del proceso ya me contó me hacía muchas cosas malas a ver cómo reaccionaba yo a ver qué hacía yo cómo me comportaba ok ella me probó lo que su mamá le dijo yo tampoco lo sabía realmente y un día yo me salgo de la habitación y me voy afuera a ver televisión para no molestar el sonido ya veo que yo me salí y ella me pregunta que por qué me salgo de la habitación y ella me dijo bueno para ver televisión para no molestarte a ti y ella me empezó a hablar y me dice por qué no te y yo volteo me le quedo mirando y me sonrío porque le digo y qué fue lo que yo vine a hacer y entonces me dice tú sabes cuando ella me dice tú sabes yo le digo es que no me dejan predicar porque yo predicaba yo le predicaba a las mujeres arriba y a los a los adolescentes y no me dejan predicar y me dice no te dejan no y ella empezó a llorar y me dice ya es tiempo de que te vayas porque tú no eres una mujer mala está bien que yo esté aquí porque yo he hecho cosas malas pero ya es tiempo de que tú te vayas de acá haz lo que tienes que hacer para que te vayas yo me quedé así como que ¿qué me está diciendo? bueno yo me quedé así lo que yo quiero yo sé que habló conmigo el martes el jueves y yo estaba predicando otra vez a las mujeres y a los adolescentes ella movió sus influencias y esa persona tan mala al principio su corazón fue siendo cambiado porque el ruag se movió a través de ti y entonces te apoyó y te permitió que predicaras y unos días previos antes de habernos quedado solas había unas muchachas con nosotras y nosotros hacíamos células allí y en una de esas el ruag le habló a una de ellas exaltándola yo no me di cuenta porque yo no realmente no me di cuenta pero esa persona que era mala conmigo al siguiente día se me acerca y me pregunta que si yo me di cuenta de lo que había pasado en la noche y yo sí sabía pero no sabía sabía que había pasado algo pero no sabía cómo explicarlo ok fue una experiencia espiritualmente complicada vamos a llamarlo así o diferente no es no era la primera vez obviamente que me pasaba eso ya me había pasado anteriormente ahí pues eso empezó a pasar fue ahí ok y entonces ella me dijo cuando tú me hablas yo sé cuando eres tú y sé cuando es él y yo me quedé así porque no sabía de qué me estaba hablando claro como que como que él como que tú y y yo me quedé mirando así y le dije no sé de quién estás hablando no sé no te puedo dar una explicación porque yo no la sé yo no la tengo ella me dijo tú no sabes me dijo yo le digo no y no quise hablar más del tema con ella porque no lo sé realmente y entonces a los días me dice vamos a ayunar para que te termines de ir de acá ella te propone hacer ayuno y qué sucede y entonces comenzamos el ayuno en la primera semana de noviembre del año del dos mil dieciocho dos mil dieciocho terminando ya dos mil dieciocho más de tres años ya y entonces y entonces yo le digo a papá Dios le digo señor yo no sé si está bien que yo vaya a ayunar con ella porque ella no practica lo que yo practico porque yo no la discrimino pero para mí es como sentarme con el burlador o sea permitir que el burlador se burle de ti y se burle de mí porque yo sé lo que ella hace para mí no es correcto que si no respete la santidad de las cosas tuyas porque tú sabes lo que ella hace eso fue en una oración por en la mañana cuando yo converso con ella me dice voy a dejar de hacer esto 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 mientras ayune menos esto menos esto porque no lo voy a hacer desde el punto de vista esotérico sino que me gusta fumar tabaco y yo bueno está bien entonces así se ayunamos y empezamos el proceso de la semana de ayuno cuando el primer día que empezamos el proceso de la semana de ayuno ella ora en inglés porque su idioma ella tiene una biblia en inglés peculiar cuando ella está orando ella está orando yo le digo papá Dios señor yo no entiendo su lengua guárdame de cualquier maldición que esté haciendo allí porque todavía desconfiado pues porque me parecía ilógico que una persona como ella me esté invitando a hacer cosas de Dios y como el enemigo engaña y unos inexpertos soy desconfiada y resulta que nosotros cuando estamos oramos le pedimos una palabra a Dios leemos la biblia y ella me dice que lea el salmo cuarenta y cuarenta y cinco del cinco al siete y yo y la verdad que el señor sabe porque lee mi pensamiento y lee lo de todos yo me eché a reír por mis adentro y le dije y dije que quieres decir con esto porque es muy bonito el salmo dice tus tus agudas saetas aunque caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón son de los enemigos del rey tu trono oh Dios Dios eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino amaste la justicia y aborreciste la maldad por eso te unió Dios tu Dios con óleo de gozo más que a tus compañeros amén yo lo leo y digo no entiendo que quieres decir con ese salmo y ella me dice no entiendes y le digo sí pero no o sea yo entiendo lo que dice el salmo pero no entiendo que no quiere decir el salmo porque yo no tengo nada de esto yo misma me evalúo y digo y si yo no lo tengo que lucho día a día por acercarme a Dios perdóname pero tú que estás más lejos de Dios un poco entonces ella empezó a llorar y a llorar cuando empezó a hablarme y me dice yo le dije a Dios que si tú eras la mujer que me iba a guiar acercarme a él que me lo mostrar a través de un salmo con tu persona y yo me caí y le dije no pues yo todavía le dije no porque yo no soy y me dijo cállate necia que Dios conoce tu corazón mejor que tú aquí como pueden ver los que nos están siguiendo hasta este momento gracias por estar con nosotros hasta este punto ya empieza a ver sonrisas en el rostro de nuestra hermana Yetzika estamos llegando al punto que todos esperamos porque ella vive en Colombia en este momento obviamente salió ¿cómo fue tu liberación? para que inmediatamente ¿cómo fue tu liberación? nos platiques cómo es que llegaste a las raíces y podamos gozarnos y ver cómo es que Elohim hizo todo esto en tu vida estoy esperando mi liberación estoy esperando mi liberación para 23 de de noviembre 21 23 de noviembre y llegó el 21 de noviembre pero con una condición tenía que exiliarme del estado donde estaba o sea te dijeron el 21 de noviembre ya sales pero te tienes que ir de este estado ya no puedes recibir más aquí te logramos sacar de alguna manera te logramos sacar pero te tienes que ir no puedes contactar a nadie o mantener en contacto con nadie wow me fui a un estado huarico y un tiempo allí estaba tratando de arreglar las cosas con mi esposo con lo que había sucedido yo lo perdoné volví con él y el año pasado este vine a Ecuador porque quería ver a mi hijo que no compartí con él él se fue del país porque por la situación para ahí cambié él solamente estaba esperando que yo saliera entonces rápidamente déjame regresar un punto bien rápido te dicen 21 de noviembre sales pero yo tengo en mis notas que no fue el 21 cuando te liberan fueron dos días antes ¿correcto? 19 el 19 19 de noviembre del 2018 ¿cómo es que sales? o sea ¿cómo te dicen? pues ya ya salgase ahí está la puerta y ya o te sacan guardias o ¿cómo fue eso? te dan cosas de lo que traías te las llevas se queda todo ¿y qué se siente el salir y decir ya soy libre? algo en mi corazón sabía que algo bueno iba a pasar pero no estaba con la certeza porque me pasaron muchas cosas en ese mes muchas cosas y yo sé que a las cuatro de la tarde apareció mi puñada con el papá de mis hijos mayores con la boleta de descalcelación vamos tu salida ellos te recogieron llegaron ajá adelante llegaron y me dijeron nos vamos llegó la hora de irnos wow quebraste en llanto yo no lloré en ese momento ok no pude abrazar a mis hijos cuando pude abrazar a mis hijos lograste salir finalmente hubo cantidad de situaciones posteriormente visitaste a una de tus hermanas eso lo vamos a dejar de lado ahorita en el testimonio porque ya no nos daría tanto tiempo visitas a tu hermana tienes algunas circunstancias por ahí puedes ver a tu hijo Elohim lo guardó él tuvo que salir del país como bien lo dices y luego tú después de estar un tiempo exiliada en este otro estado sin poder comunicarte con nadie tienes que salir del país y te vas hacia Colombia en este país en el que te encuentras actualmente tú es que conoces siendo que no no fue una temporada fácil tienes poco tiempo ahí pero no ha sido fácil Elohim te ha sustentado ha sido saliendo adelante pero escuchas de estas raíces hebreas en algún momento porque Elohim te lleva y te dice por ahí vente más para acá quiero que te acerques más a mí me dijo algo me en mi corazón me decía que tenía que buscara más más que no era que no era ahí que buscara más y un día abro la internet me meto en youtube en facebook no hablan de torah y cuando hablan de torah esto me impactó que es la torah porque había oído que yo oí una oración para la senda antigua esa senda antigua que está establecida en la escritura en donde desafortunadamente por las palabras del profeta dice que busquemos la senda antigua que nos paremos en los caminos y preguntemos por ella pero en términos de lo que se habla en contexto dice porque estaba hablando de de muchos de los que estaban en ese momento para atravesando por tribulación dice muchos no no escucharán dice ellos no querrán escuchar y esto sigue siendo verdad hasta nuestros días esto tú entonces encuentras esto de la senda antigua y te metes a las redes y encuentras una comunidad que es la que en tu caso te lleva a escuchar esta comunidad fue comunidad sonidos del shofar correcto y entonces ajá uno pero en oración eloginense que no que ese no una persona al principio y esa no era y yo seguí buscando y buscando y en fe busco decían sonidos del shofar y de verdad me me llamó mucho la atención y me metí y le pregunté a el hermano Rafa y entonces no conocía de su nombre así como tal que como sea para oír y pertenecer al grupo y entonces me dijo hermana tienes telegram y digo no pero si ese problema no hay problema yo descargo telegram eso fue noviembre hermano noviembre noviembre nada es casualidad del año pasado y entonces tú llegas a colombia cuando vine a colombia en diciembre los últimos días del año vine a visitar a mi mamá porque yo vine a visitar a mi mamá porque yo me regresaba a venezuela ok 4 en ecuador pero como mamá está enferma y la van a operar yo decidí regresarme y porque tuve otra vez un mamá con mi pareja ok entonces decidí quedarme acá para buscar empleo y entonces regresé a Colombia el 29 de enero llegué a Colombia aquí a Pereira el 2 de febrero y entonces empiezas a escuchar acerca de esto de la senda antigua y empieza a revolucionar toda tu mente y al día de hoy estás bien cuéntame en un minuto son las 10 con 1 gracias a todos por su paciencia gracias por estar con nosotros cuéntame en un minutito cómo viste la mano de Elohim en todo lo que pasó en tu vida en este testimonio en este tiempo cómo con qué te quedas cómo lo ves al día de hoy y qué cosas y qué cosas buenas obtienes porque ese es el objetivo final hemos escuchado el corazón se nos ha apretado porque fue duro escuchar esto pero era necesario que su nombre fuese exaltado con qué te quedaste y cómo lo harías tú primeramente donde le la gloria y la honra a nuestro señor por su amor por su misericordia porque cumple las promesas y él dice que al que él quiere él lo va a pulir lo va a procesar el padre es un gran disciplinio y lo acepté como una disciplinio que hoy por hoy me ha dado esperanza soy primicia de mi familia hasta el momento ninguno está en estos caminos pero irán llegando irán llegando él dice eso el que cree tú en tu casa será salud y yo creo en tu palabra y creo en él nuestro hermano Esteban dice Dios honra a los que le honran mi amada Yetzika es correcto creo que te dejamos de escuchar por un instante adelante hermanita ¿sigues por ahí? ¿sigues por ahí? he rompido hermano a ver ya te ya te reconectamos ya te reconectamos ¿sigues por ahí? adelante 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 quedo y para mis compañeros mis hermanos y para aquellos que puedan escuchar el día de mañana esta grabación Hashem es real y lo dice en su palabra aunque pasemos por el fuego no nos va a abandonar aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar vivamos lo que vivamos que nada nos separe del amor de Yeshua porque él está con nosotros se dice es fácil cuando lo leemos como dijo el hermano Moshe Pablo y todos esos personajes que están en la Torah para darnos un ejemplo dice cuando lo leemos lo vemos como una fantasía pero es real abre tu corazón si lo buscas sinceramente si te arrepientes de corazón y empiezas a obedecer conocerás la gloria de Dios la vida amén lo que en él hallarás amén para adelante con él qué tremendo testimonio qué forma más bonita de terminarlo hermana Yetzica muchísimas muchísimas gracias por abrir el corazón por haber estado dispuesta a compartir todo esto abiertamente que quedara grabado y que sea de bendición para muchos más que al final de todo el nombre de Adonai sea exaltado por siempre y para siempre porque es el objetivo sí o sí de este programa pero todos los que están viendo de verdad siéntanse identificados y si algo resonó en tu mente en tu corazón de verdad te invitamos a que busques de Elohim si ya lo estás haciendo y estás atravesando por problema que recuerdes las palabras de nuestra hermana Yetzica ella es una más de estas voces que ya es necesario que sean escuchadas voy a abrir un instante voy a abrir un instante los micrófonos para que aquellos que deseen de los que están presentes aquí si está en su corazón hacerle saber alguna palabra de aliento a la hermana Yetzica lo puedan hacer pero antes de eso eso ya lo voy a dejar fuera de la grabación le voy a agradecer a todas las personas que están conectadas en Facebook y o que se van a conectar y que van a ver el video posteriormente que Adonai les bendiga y les guarde que Adonai alce sobre ustedes su rostro y tenga misericordia y que Adonai los voltea a ver con agrado y les dé shalom que él sea grato con ustedes gracias por haberse conectado a este tercer programa de noches de testimonio y si Elohim permite hasta que él diga pues nos vemos el siguiente domingo ocho de la noche en este momento voy a terminar la grabación en Facebook gracias a todos hasta luego gracias